Ey yo, DJ Dikki yo, The Company, Pina Records, yo, es el Paula Khan, ey yo, DJ Dikki yo, vuelve el rol y te tiro solo, porque el que prende solo, lo mata solo. Desde el 94 yo me hace más sensato, un lato yo llevo aquí rato, yo no sé por qué, tú le tira al polaco, ahora el mes que ha dado, cuando el buche yo me la saco, y si vas a tirar, tírame bien, porque yo tengo rimas que me vuelan las sientas, de un bruto perdido, de tan lamentable, y de amayarle te convierte en el cobre, es que no me hirres el Paula Khan, que antes no tengo, desde que existo, tiraera resisto, fruto por la naga y una gata peleando milagros, fruto quédate bruto, tírate por un rinco, con el calimento pasándote por encima de tu pico, con un consejo, métete al listo, yo entonces le te rewind, o los pelos se te caen, y no eres justo, yo tengo el mal que cautiva a la persona como el guto, la tiraera ese no era tu asunto, pero al más te quedas por tu pan, ahora te lo junto, y pregunto en el whatsapp, si no hace años que tú viste, vas a sacar la comeraza, 13 años que yo he estado en la casa, son 13 años que yo he estado repartiendo el bacala vuelvas, así por dinero y fama, te juzgaste la chanza, ok me tiraste, por fin pegaste, a tu favor, llámate un sastre, porque este año no existe quien evite que yo te arrastre, y haga desastre, con el capumo yo supo, pa' que tu para coge tu rojo, coja vencílate, pa' que me saco una nueva extensión, con el bimbo, hoy en el bimbo son, sonate, aca te frete, como queda tu una vuelta, la suerte de tu cuerpo, de lo que tú haces lo hace cualquiera, de cambiar la voz, y usarla en esta tima de Rivera, y pa' afuera, vamos a tirarla por abajo, diciendo que es una perra, pero es que se ranquea a base de mentira, de lo temprano la tortilla se le herida, y que Dios bendiga, el que me quiere y el que no me quiere, yo tiro pa' tanto, aunque el mundo se me vea, y aunque la traición de dos o tres me hiere, espere, yo sigo estando fuera de serie, vuelve a rojo y te tiro solo, porque el que prende solo, no mata solo, vuelve a rojo y te tiro solo, porque el que prende solo, no mata solo, vuelve a rojo y te tiro solo, porque el que prende solo, no mata solo, vuelve a rojo y te tiro solo, porque el que prende solo, no mata solo, No señor, ustedes no cantan más que yo Yo tengo más honrones que juegan y gol Tengo más estilos que Kobe Bryant Y usted siempre canta al mismo sol Por favor, tu rinky calla no me da la playa Lo mío es paya, tú Yo la vía bajo aquí Dicen que campeando está duro como coco Pero yo te saco la guata así con limón te toco Que no se te pide eso, no está papi Por favor, la canta